No, 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 no digas eso nunca. La gente no acepta que una madre se tome un par de copas de vino, le grite a su hijo y le llame gilipollas. Y lo entiendo, porque yo también lo hago, pero soy un hombre. Puedes aceptar la idea de un papá imperfecto. No, 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 no. Medio hombre. La idea. Un buen padre. Se inventó hace 30 años. Hasta entonces, se esperaba que los papás no estuvieran, que se callaran y que fueran unos putos egoístas. Que no se dependiera de ellos. Pero, ahora, todos creéis que seamos diferentes, ¿verdad? Pero a un nivel muy básico, no os aceptáis y no os amáis por nuestros defectos. Pero la gente no acepta eso en las madres. Y no lo acepta, ni estructuralmente, ni espiritualmente. Porque las bases de nuestra cultura judeocristiana es María, la madre de Jesús. Y ella es perfecta. Es una virgen que da a luz. Y apoya inquebrantablemente a su hijo. Y abraza su cuerpo cuando ha muerto. Pero papá no está allí. Papi. 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 Papá. Ni siquiera se la folló. Porque está en el cielo. Dios. Dios. Es el padre. Y ni siquiera se apareció por allí. Así que tú tienes que ser perfecta. Mientras que Charlie, el pequeño Charlie, puede ser un cabrón. Y eso no importa. Siempre. Te van a medir con un rasero diferente. Mucho más exigente. Y es una mierda. Pero es lo que hay. No importa. No importa. Desde el otro lado. Desde el otro lado. Después de los demás. Pero no importa.